¡Siempre la libertad y que nada! ¡Siempre la libertad y que nada! La obra LOS DEMOS DE LA LIVERTAD LOS DEMOS DE LA LIVERTAD ¿Quién más es el anillo? LOS DEMOS DE LA LIVERTAD LOS DEMOS DE LA LIVERTAD LOS DEMOS DE LA LIVERTAD Vuelta en presión LOS DEMOS DE LA LIVERTAD ¡VALTA! Salgo, salgo, salgo Salgo, salgo, salgo Salgo, salgo, salgo Salgo, salgo Salgo, salgo Salgo Salgo, salgo ¡Gracias!